Me llenaste de alegría Y a dulces melodías que tu amor me da Cambiaste toda mi vida En luz que me ilumina en cada despertar Viviré por tus besos Vivirás para mí, amor, amor Yo quiero amarte siempre, siempre Y siempre adoraré tenerte Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía Yo quiero amarte siempre, siempre Siempre adoraré tenerte Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía Amigo Terry Me llenaste de alegría Y a dulces melodías que tu amor me da Cambiaste toda mi vida En luz que me ilumina en cada despertar Viviré por tus besos Vivirás para mí Yo quiero amarte siempre Siempre, siempre, siempre adoraré tenerte Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía Yo quiero amarte siempre y venerar tu compañía Te llenaste de Command Música ¡Gracias!